hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal les saluda ottilis pues como ven y estoy con un poquito de frío porque aún nosotros estamos afrontando el invierno pues como saben ya estamos a los primeros meses del 2021 se están ya terminando y han salido al mercado nuevas fragancias del este 2021 pero antes de comenzar a testar estos perfumes a ver qué impresiones tiene quería presentarles a ustedes siete fragancias femeninas que para mi gusto fueron mejores lanzamientos del 2020 es un poquito tarde pero más vale tarde que nunca así que chicas les invito a que se sienten se pongan cómodas y me acompañen en este vídeo hasta el final la primera fragancia que les presento estoy hablando de mis dior rose en roses esta fragancia fue lanzada a inicios del 2020 en su interior este perfume tiene dos tipos de rosa la rosa may y la rosa damasco una fragancia que es ideal para la primavera en donde tú lograrás percibir perfectamente las rosas recién cortadas rosas frescas recién recogidas tiene también el almizcle y el geranio que le dan un toque más alto a esta fragancia en duración a mí personalmente me dura de cinco a seis horas pero diría que está muy bien porque es uno de toilette una fragancia que inclusive te hace sentir joven alegre y te brinda algo de frescura entonces para mí este perfume es encantador y especialmente porque a mí me encanta las notas de rosa y yo las percibo completamente y créanme no veo la hora que llegue la primavera para poder usar esta fragancia la siguiente fragancia que les presento estoy hablando de irresistible de gbng esta fragancia tiene unos acordes de rosa y madera es un perfume en donde tú sentirás la nota de salida es esa deliciosa pera es bastante dulce pero a pesar de eso no es empalagosa y es muy fácil de llevar tiene también el almizcle y la rosa que le dan a esta fragancia intensidad y elegancia es ideal para chicas jóvenes un delicioso floral afrutado la verdad este perfume lo puedes usar a mi gusto en todas las estaciones y además tiene una duración muy buena en mi piel así que chicas yo les recomiendo que la usen porque cuando usarán esta fragancia se sentirán mucho más jóvenes la siguiente fragancia que les presento estoy hablando de dolce gabbana de only one intense una fragancia femenina con mayor intensidad en esta ocasión al inicio sentirás esa mandarina chispeante acompañado de la manzana y ya desde ese momento te captura y se vuelve muy adictivo pero después vas a encontrar el jazmín el coco y la vainilla que le hacen una fragancia envolvente atractiva y sobre todo con una muy buena fijación a mí personalmente esta fragancia me encanta muchísimo además es sexy es un amor a primer olfato tiene una duración muy pero muy buena una cosa también importante que a los hombres les encanta esta fragancia pues para mí este perfume es uno de los mejores lanzamientos del 2020 la siguiente fragancia que les presento estoy hablando de my way de giorgio armani esta fragancia es elegante en donde la nota de bergamota acompañada con la flor de azar del naranjo le dan una salida brillante a esta fragancia pero después vas a encontrar las flores blancas como el jazmín y los nardos que le brindan un poco de feminilidad a este perfume lógicamente no puede faltar la vainilla y las notas amaderadas que le brinda intensidad y al mismo tiempo es un perfume bastante romántico a mí personalmente me encanta muchísimo es una explosión de un dulce floral cítrico esta fragancia fue lanzada para la primavera pero créanme en chicas yo la estoy usando en esta temporada de invierno y se encaja a la perfección inclusive me dura muchísimo más esta fragancia es puede llegar a ser amada y odiada de muchas personas además es una fragancia de muchísima calidad con un aroma sofisticado la siguiente fragancia que les presento una nueva interpretación de los anteriores con una pirámide olfativa escandalosamente seductora estoy hablando de eso escándal esta fragancia es tiene una composición de flores blancas en su interior y además es una fragancia bastante dulce pero un dulce natural ya que este perfume no tiene la nota de miel que tiene los anteriores pero si tiene en su interior esa nota de frambuesa con la leche que le convierte en una fragancia sumamente deliciosa que deja el rastro por donde tú pasas y además los chicos serían capaces de perder la cabeza por ti cuando usas este perfume sumamente rico a mí personalmente me dura muchísimo tiene un buen desempeño una fragancia que inclusive te puedo decir que tiene algo carnal porque cuando un hombre se acerca a ti wow no se puede ya alejar de ti exquisito lanzamiento del 2020 la siguiente fragancia que les presento estoy hablando de nómade absolu de parfum esta fragancia es diferente a los anteriores porque es muy intensa es un chipre afrutado creado para una mujer madura romántica que sabe lo que ella quiere y quiere vivir emociones inolvidables la nota de mirabel y el musgo de roble conservan sus orígenes pero tiene una base de sándalo que le da a esta fragancia intensidad y sobre todo durabilidad un perfume muy femenino atractivo una mezcla de notas que llaman la atención es una fragancia que no es demasiado cara está a nuestro alcance pero te puedo decir que es un perfume de muy buena calidad y además lo debes usar todos los días en el invierno en el otoño en la primavera ya que no es una fragancia sexy para citas sino una fragancia que te acompañará sin problema todos los días en las estaciones frías y además usando este perfume llamarás muchísimo la atención y la última fragancia que les presento estoy hablando de idol intense este perfume es una intensidad de rosa y un trío de jazmín en su interior si a ustedes chicas le gustaba muchísimo el anterior pues con este perderán la cabeza porque tiene una composición perfecta de notas inclusive encontrarás esa vainilla acompañado con lo cítrico que le hacen una fragancia fácil de llevar duradera y sobre todo gusta muchísimo a los hombres un perfume que lo debes usar en las estaciones frías en el invierno en el otoño en los días de muchísimo frío porque se encaja a la perfección a la diferencia del anterior que éste no tiene esa nota de pera pero sí tiene el doble de rosa una rosa mucho más realista y tiene una mejor duración a mí personalmente esta fragancia me dura muchísimo y créanme he recibido muchísimos cumplidos de llamado la atención y llegó a ser una debilidad para los hombres que están a tu alrededor excelente perfume que para mi gusto fue lanzado en el 2020 ok chicas hemos llegado al final estas fueron mis 7 fragancias para mi gusto mejores lanzamientos del 2020 pues a mí me llenaron de cumplidos y llamé muchísimo la atención pues que les repito otra vez un poquito tarde pero llegué y les invito a suscribirte a mi canal activa la campanita regálame un me gusta si te gustó este contenido y no te pierdas mis nuevos vídeos y nos vemos a la próxima chao